Nena dime que tengo que hacer Para estar contigo Lo que sea yo lo voy a hacer Yo quiero estar contigo Nena dime que tengo que hacer Para estar contigo Lo que sea yo lo voy a hacer Yo quiero estar contigo Tu figura me fascina, fue verdad mami Tu cuerpo, tu cara, tu pelo, tu risa Mamacita, tan sexy, tan bonita Pareces una muñequita cuando se mueve me agita Sé que hay otras pero no como tú Mil mujeres in the club but they not like you Quiero besarte, entregarte toda mi pasión Quiero llevarte esta noche a mi habitación You know I like how you dress ma You know I love how you move ma Tú eres la que prefiero, mi chulita, mi mamita linda La que yo quiero You know I like how you dress ma You know I love how you move ma Tú eres la que prefiero, mi chulita, mi mamita linda La que yo quiero Nena dime que tengo que hacer Para estar contigo Lo que sea yo lo voy a hacer Yo quiero estar contigo Nena dime que tengo que hacer Para estar contigo Lo que sea yo lo voy a hacer Yo quiero estar con ti Se mueve con su bailarina Pero parece modelo Si me despego y se deja conmigo Yo me la llevo Tiene todas las cualidades Que busco en una compañera La candidata perfecta Para darle la ochetera Tell me baby Que tengo que hacer Lo que sea que tú quieras por ti Yo lo voy a hacer nena You're the right one La que quiero yo Come to my room I gotta no say more You know I like how you dress You know I love how you move Tú eres la que prefiero Mi chulita, mi mamita linda La que yo quiero You know I like how you dress You know I love how you move Tú eres la que prefiero Mi chulita, mi mamita linda La que yo quiero Nena dime que tengo que hacer Para estar contigo Lo que sea yo lo voy a hacer Yo quiero estar contigo Nena dime que tengo que hacer Para estar contigo Lo que sea yo lo voy a hacer Yo quiero estar contigo Yeah Solo MCC Solo MCC Tienes los record Yeah Nena dime Que tengo que hacer Mama Que tengo que hacer Mama Que tengo que hacer Nena Para estar contigo Yeah